Amigos, estamos ahí en el castillo de San Francisco Javier, llamado también Castillo de Feix. Dice que fue construido en 1661 y fue totalmente las guerras absolutistas de 1832, ocupado y destruido. Y fue también cuartel de la zona marítima de Porto, de la escuadra de Porto. Y bueno, pues aquí abajo, hoy es domingo, hay mucha gente que ya está haciendo windsurfing, están ahí haciendo calentamientos. Aquí tengo a los chicos de las escuelas, ya lo veis, a un barco mercante también. Aquí hay los chiquitos de las escuelas, esto, haciendo windsurfing y bueno, pues es una playa muy larga, muy ancha. Veis que hay mucha gente y bueno, nosotros vamos caminando, seguimos caminando, pues nos dirigimos hacia, como decíamos antes, hacia el casino. Y nada, continuamos, todavía nos quedan 14 kilómetros.